Y cuando yo era un tonto, cada vez me sopló y me dio la inteligencia Y cuando estaba histérico y desesperado me dio la paciencia Cuando estaba recio me arrojó en su cama Y cuando estaba hambriento me dio un beso y pan Y cuando estaba oscuro me dio cada inclaridad Y en los inviernos me dio la mano Y cuando yo estaba solo me dio su cuerpo rojo y caliente Y cuando yo estaba triste me dio todo y me dio la gente Me dio la gente y me dio la gente Y me dio sin condición la risa blanca, la rabia negra Me dio su carne y su alfina Y me dio, me dio palabras, me dio las compras Me dio el compás de esta musiquita Y me dio gloria bendita Cádiz dijo cuando estaba muerto Levanta, levántate y anda donde estaba Presamente abrió la jaula donde estaba Ciego Cádiz me dio luz Cuando yo era solo un ratoncillo Cádiz me dio su nombre Y cuánto te debo Siendo tú tan pobre Con todo lo que me das Me caché en la mar Y que yo tan solo a ti te pueda dar Mi paso de hombre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!